Los tres finalistas de Masterchef están dando todo por el todo con tal de que uno de ellos sea el triunfador de la competencia. Sin embargo, a Regina llegar hasta donde está le ha costado sin fin de críticas y de señalamientos. Y es que en redes sociales se han desatado muchas dudas respecto a una supuesta trampa por parte de la joven concursante, pues ahora comenzaron a señalar que el platillo que presentó para pasar a la final estaba incompleto, ya que según se observa en una parte de la transmisión de la semifinal, que a Regina se le agotaba el tiempo para emplatar, por lo que no pudo colocar uno de los elementos principales del platillo. Pero eso no fue lo que causó las sospechas, sino que en una toma posterior se ve a los meseros entregarla misma versión del platillo, pero en esta ocasión con todos los elementos bien colocados y es la misma Regina quien se defiende.